El actor estadounidense Adam Driver de 36 años de edad ha incursionado en el mundo del espectáculo con películas como El despertar de la fuerza y Ku Klux Klan, en donde obtuvo su primera nominación al Oscar. Gracias a ambas películas, el actor de ascendencia inglesa, holandesa, alemana, irlandesa y escocesa logró hacerse reconocido mundialmente, pero lo que no sabíamos de él es lo difícil que fue tomar la decisión de ser actor. Adam nació en un pueblo pequeño de Indiana, en donde llegó a participar en un club de peleas en su adolescencia, siempre con el sueño de ser actor, pues a la edad de 17 años decidió irse a estudiar teatro a Nueva York, pero no logró ser admitido y tuvo que volver con sus padres, en donde durante un año se dedicó a vender aspiradoras para pagar la renta. Fue cuando Driver se convenció de ser marín, creyendo que era su destino, pues fue citado a combatir en la guerra de Irak. Sin embargo, antes de acudir, sufrió un accidente cuando andaba en una bicicleta de montaña, en donde cayó 6 metros de altura rompiéndose el esternón, durando algunos meses sin poder caminar, lo que le provocó ser despedido del ejército. Posteriormente, el intérprete intentó nuevamente entrar a la escuela de teatro en Nueva York, lo aceptaron y fue ahí donde conoció a Joan, con quien tuvo su primer hijo, en el mismo año que también llegaría a la fama. Adam decidió cambiar su vida y dedicarse de lleno a la actuación, pero para intentar mantener una vida lejos de la fama y proteger su privacidad, se propuso ocultar a su hijo durante al menos dos años. Otras de las curiosidades que no conocíamos del actor es que estuvo a punto de unirse al universo cinematográfico de DC, con el papel del ex Luthor en Batman contra Superman. Pero la propuesta no se hizo formalmente, confesó el actor. Adam Driver estrenó esta semana la última película de Star Wars, El Ascenso de Skywalker, así como la historia de un matrimonio junto a Scarlett Johansson, la cual ha obtenido críticas positivas hacia la pareja. Ahora que ya conocemos más sobre Adam Driver, no te puedes perder ambos estrenos. Soy Xanath Núñez y si te gustó mi videocolumna, te invito a compartirla en tus redes sociales y no olvides seguir a Glock.mx. ¡Gracias!